El que avisa no traiciona, nombre y apellido, categoría 17 de Reconquista. Tiago Gutiérrez Rocha. Nombre y apellido Cácer, que es un poquito, así estamos más. Felipe Rodríguez de Asilo. Bueno, comienzo contigo. Balance del partido, contame. Y era más o menos lo que nos esperábamos. Estuvimos medio enquilombados en el ataque y errando mucho de lejos, pero bien. Venían segundos, Reconquista sexto. ¿Qué es lo que decís? ¿Esto es lo bueno que tuvimos y esto es lo que hay que elaborar? Sí, estuvimos muy enquilombados, estamos probando cosas nuevas. El tiro de tres, pero estuvimos bien en actitud y en rebote. La misma pregunta para vos, Tiago, contame. Estuvimos un poco flojos en defensa por algunos momentos y en ataque también bastante enquilombados. Pero bueno, tenemos que seguir elaborando más el ataque y ordenarnos bien. La defensa yo creo que es buena, pero bueno, esperábamos esto, esperábamos que era muy posible porque llevan segundo, perdieron dos veces en el año, así que era más o menos obvio. ¿A qué se le manda saludos? A mis viejos y a mi hermana y a mis amigos. Caballero, todo suyo. Le mando saludos a mis viejos y a mis amigos del club que estaban jugando recién conmigo. Muchísimas gracias, chicos.